A veces me siento invisible, me gustaría que la gente me viera como yo realmente soy. Me gusta llamar la atención y con este cuerpo me cuesta mucho. Quiero recordar el día de mi matrimonio por siempre y para eso necesito un cuerpo perfecto. Para triunfar en la música chilena tengo que dejar de ser gorda. Soy una mujer aperrada, estudiosa, trabajadora, pero al final del día me siento sola. Cinco participantes anhelan un cambio. Tres especialistas decidirán su destino. Solo dos ganadores cambiarán sus vidas para siempre. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Claudia. Yo estoy súper nerviosa. Anoche creo que dormí súper mal. ¿Y tú trabajas ahí? Sí, yo soy actriz, pero soy novia. Ante todo soy novia. Oye, pero mira a la Romy, tiene medio traste. Yo era media niña, pero ya quedando embarazada, como que se cae todo. ¿Tú al tenis? Igual se te hace como la cosita. A mí nada, pues mira, si es como nada. La Claudia yo encuentro que era jovencita para operar. O sea, está bien, es tu opción, obvio, pero igual eres jovencita. ¿Ya vamos? ¿Vamos? Vamos. Bienvenidas a este nuevo capítulo de Quiero un Cambio. Cinco mujeres muy distintas, pero que salieron de sus casas hoy con la misma ilusión. Dar un giro completo en sus vidas. A pesar de sus diferencias, todas tienen las mismas posibilidades de conseguir ese sueño. Más bien dos de ustedes van a conseguir ese sueño. Así son las reglas y ustedes ya las conocían. Son muy pocos los minutos que van a marcar la diferencia entre las ganadoras y las perdedoras. Así que supongo que cada una viene con su mejor discurso para convencer a nuestro jurado. Les deseo mucha suerte. Paulina. Roberto Hoffman, cirujano plástico con más de 25 años de experiencia. Natalia Toro, psicóloga clínica, especialista en autoimagen corporal. Maximiliano Gallegos, destacado diseñador chileno. Juntos decidirán quiénes merecen el gran cambio de sus vidas. Vengo porque me siento muy acompleja. Me aburrí sentirme tan sola. Hola, soy Paulina, soy paramédico. Como ven, trabajo en el SAMU. 187, 125, una media de 139. Te voy a poner un poco de oxígeno allá, tranquila. Además de eso, estudio enfermería. Soy a todo terreno, súper power. Pero a veces igual me siento súper sola. Trabajar con la vida y la muerte es súper complicado. Pero a mí es lo que me apasiona. Por algo decidí seguir estudiando enfermería. Yo a mis 26 años, la verdad es que me siento poco mina por el tema de mis pechugas. Eso me ha limitado bien a conocer niños, a poder estar en pareja, a disfrutar de mi sexualidad y de mi cuerpo. La primera que me quiero operar es la vista. Porque yo la verdad es que sin lentes no veo nada. Y en mi trabajo es súper complicado, sobre todo en las noches. El otro que me gustaría operarme es la nariz. El perfil que tiene no me gusta, es feo. Es como hacia abajo, es como caída. El otro tema que me complica es el tema del acné. Las marcas que tengo y el acné que tengo. Que es como de adolescente y yo ya no soy adolescente, tengo 26 años. Y llegamos a la parte más importante y la que más me complica, que son mis pechugas. Que en verdad no tengo nada, nada. Es como ser una niña de 10 años, pero en un cuerpo de una mujer de 26. Bueno, lo otro que me gustaría arreglarme es la guatita. Yo igual, antes era mucho más gorda, pues yo pesaba 85 kilos. Y creo que esto sería el premio de mi esfuerzo, pues. Sería sacarme esta guata, pues esto, esta gracia que tengo acá al lado. Soy una mujer independiente, pues vivo sola, me pago mi casa, me arriendo. Y la universidad, pues que igual quita harta plata la universidad. Vivo con Alejandro y él es mi amigo incondicional. En realidad, él es mi familia acá en Santiago. Yo creo que le falta a alguien, el compañero con quien salir, el compañero con quien ir al cine. La Pauly cuando salimos a carretear, por lo general, siempre baila con nosotras, con amigos. Nunca la veo como conociendo Mino. Es súper tímida en ese sentido, es súper insegura. Es porque yo sé el complejo que tiene. Es que eso es su pechuga. Sí, ese es el problema que ella tiene. A mí igual me da lata salir todo el tiempo con ellos, ¿pocachai? Pero a veces es como... Le regalamos un violín para el último cumpleaños, así que lo usa harto, lo usa harto. Igual me da lata... Este año si sigue así le vamos a regalar una muñeca para que la vea negra. No tengo pololo hace como tres años, como tres años. Igual que lata, ¿por qué lata estar solo tanto tiempo? Que lata no sentirte querida, ¿cachai? No sentirte valorada. Siempre me demuestro así, súper fuerte, una mina súper power. Como que nada me afecta, ¿cachai? Pero en el fondo es como si una careta, es como una coraza. A ver a mi mamá trato de ir una vez al mes. Igual como que llego recargada, pues, de amor, pues. Como que estoy carente de eso y trato de ir a llenarme de cariño, de regalones. Igual nos ha tocado duro, difícil, pero de verdad, o sea, súper duro. Nuestra vida ha sido dura. Como que dicen, ah, la Paoli es súper fuerte, la Paoli trabaja, es aperrada y todo. Y como que no se preocupa mucho y me dejan como sola. A mí me habría gustado tener, digamos, más plata para poderla apoyar porque igual ella lo necesita, ¿cachai? Yo necesito esa operación porque creo que sería como el premio a todo el esfuerzo que yo hago día a día. Pues, no sé, por superarme, ¿cachai? Por superar también el tema de mi autoestima. Sería la mina más rica de esa. Ahí tienes cicatrices de acné recientes. Usas antibiótico o algo, te cuidas en el régimen. Harto. Sí, mucho. Y de la vista tienes astigmatismo y miopía, que podría operarse para solucionar y sacar los lentes. Eso sí. ¿Y la nariz? Sí, claro. Me gustaría que me la levantaran un poco. Bueno, realmente hay poquito volumen, prácticamente nada. ¿Y ese tatuaje tan bonito? Ese tatuaje me lo hice cuando decidí cambiar, cuando decidí sentirme más bonita y mostrar un poco más. Bonita cintura. Aquí estamos un poco ancha de cadera, ¿cierto? Aquí hay un poquito de acumulo graso. ¿Y aquí? Harto. Ahí hay acumulo graso también. Dijiste que lo habías pasado mal, pero además estabas aburrida de estar sola. Mi mamá es de afuera y mi papá falleció hace tres años atrás. La verdad es que igual como que estoy sola acá. De repente igual me gustaría tener un compañero, así como un pololo. Y el tema de mi cuerpo es un temapo, entonces es más compleja. ¿Vas a ser feliz después de si ganas este...? Sí, 100% feliz. ¿Sí? Sí. Quiero que cuando un hombre me toque, no sentir vergüenza. ¿Por qué crees tú que te pasa esto de ti? La última pareja que yo tuve fue... Igual hubo un tema ahí como de maldito psicológico. Yo necesito confianza para poder enfrentarme a otra persona. ¿Y él se llevó esa confianza? Él se la llevó. Sí, totalmente. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida en este momento? ¿Que te estás encerrando y te quieres ver como Betty la fea? Sí, tal vez tienes razón. Me gustaría poder mirarme en el espejo, ¿cachai? Y sentirme mina, sentirme bonita. No solamente exitosa en el ámbito laboral, también exitosa en el ámbito personal. Y creo que estoy en la edad, tengo 26 años, soy una mina súper joven y creo que me lo merezco, me lo merezco. Ella tiene que además permitirse ser querida, ser amada, contenida, pero se lo trabaja todo. Ella quiere muchas cosas, incluso lo de los ojos, hay una serie de cosas que lleguen a cambiar, a mí me preocupa. Probablemente si no obtiene la cirugía o la obtiene, igual va a llegar a ser la mujer sexy que ella quiere. Géraldín, acompáñame, por favor. Quiero ser la novia más linda y ya no sentirme guatona y fea. Hola, me llamo Géraldín Osa, tengo 32 años y estoy a punto de casarme. Como toda mujer que se va a casar, quiere estar linda, quiere estar perfecta. Ya me he probado en el vestido y en ninguno andro. O sea, este vestido que tengo puesto es mi sueño, me encanta. ¿Cachai? Pero, mira, no me veo bien. O sea, no me cruza el vestido. Necesito un cambio urgente. Lo que yo me quiero operar es la guatita. Esta guata con celulitis que se mueve. Me siento como, no sé, como Michelín. No tengo mucho trasero. Pucha, mi trasero no... Te juro que no me gusta, me da asco. Este es mi sueño, así. ¿Cachai? Que me vea así por detrás. El trasero se me vea así como... Como bien grandote. O sea, porque me gustaría verme linda. O sea, mi novio no merece esto. Él está todo bonito, ¿cachai? Preocupándose. Estoy súper nervioso porque quiero que todo sea perfecto. Quiero que sea, bueno, es el día más importante de mi vida y quiero que sea un magno evento. Y que ella dé la talla también. Así que yo creo que vamos a dar la talla a los dos. Y va a ser, va a ser perfecto. Con Víctor nosotros llevamos casi cinco años. Soy católica, pero... Tú eres mi pecadito. Antonia, este es mi pecadito. ¿A ti te gusta la guatita de la mamá? No, ¿cierto? Si vos estás súper enamorada, si no, no me casaría. Uf, me pidió matrimonio. Me invité a salir al bar Ciudadano. Y le escribí una servilleta la propuesta de matrimonio. Ahí se fue al baño. Yo te iba a beber servilleta, corrí las cosas, puse la servilleta abierta. Para que ella sentara y la viera. Y fue muy gracioso porque llegó y no pescó la servilleta durante como cinco minutos. Y hablaba, y hablaba, y hablaba, y no la pescó. Hasta que en un momento ya me dice, me prestas fuego. Y yo le paso el encendador y lo pongo encima de la servilleta. Y ahí se vio las servilletas, los señores y todo, súper lindo. Para mí, por lo menos, es súper importante el matrimonio. Entonces, es como concretar igual el sueño de la familia, concretarlo para la sociedad, para uno, el sueño como que de mujer. Soy una novia detallista, entonces no quiero que se me vaya, pero nada, 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 nada. Hola, bienvenidos a Senjuli. Hola. Geraldina. Sí, Víctor. Nos estamos esperando. Mi amor, está precioso. Miras que miras, me imagino acá, bailando el vals. Champaña. Ya. Camarón. Mi amor, ¿para de comer? Ay, qué onda. Oye, ya si no la tirís como está, ya es igual siempre está ahí con la cosita. De que, oye, no comáis más, no comáis, no comáis, no comáis. De verdad, esa cuestión me tiene súper apena. No quiero sentirme guatona, no quiero que en la foto salga sentada y se me vea la guata, ¿cachai? Quiero que mi hija que vea esa foto, diga, pucha, que era linda mi mamá. Tu mamá está bien, el volumen está bueno, ¿cierto? ¿No quieres modificar las mamás? Bien, así me gusta, muy orgullosa, está bien. Ahí se nota que están separados los músculos. Suelta bien, ahí me estoy metiendo entre medio de tus músculos y por eso está suelto. Y esto que suelta, quisieras que no estuviera, ¿no? Tienes una guatita lisa, muy bien. Esta es la grasa acumulada, ¿cierto? Sí. Sí. Y el popó bien plano, ¿ah? ¿Cierto? Quisieras que esta grasita de aquí o algo se hiciera en el glúteo para que aumentara el glúteo así. Pero tu novio, que es el papá de tu hija, te quiere tal cual eres. ¿Es necesaria una cirugía? Bueno, igual le gusta mi cuerpo, pero yo creo que a él sí le gustaría tener la novia que tuvo antes de tener nuestra hija. ¿Y te cuidas? Comer sano, sí, como sano. Pero ejercicio, la verdad, es que tiempo no tengo. Esto del asunto del matrimonio y la elección de los vestidos y todo, ¿tiene mucho que ver con esta operación que tú te quieres hacer? Me pruebo cosas y me veo anchota, me veo como grande de acá. ¿Cuál es el efecto óptico que quieres lograr? Verme delgada y con curva. Me gusta la gente que se casa y está feliz de formar familia y echarle para adelante. ¿Y por qué no ayudarla con eso? Yo creo que se está ahogando en un vaso de agua, en verdad. Siento que debería cerrar la boca y escoger un buen vestido y se acabó. Con la cirugía por lo menos ella tendría un buen resultado, podría llenar ese vestido, podría verse más hermosa y sentirse más hermosa para el día del matrimonio. Romina, te toca. Me gustaría ser como la Luli, alegre, espontánea. ¿Como la Luli? Sí, es que es lo contrario de como yo soy. Hola, soy Romina Alvarado Cofré, tengo 29 años. Soy personal de servicio en el Movistar Arena. Yo necesito operarme porque quiero un cambio. Lo necesito. Para sentirme bien conmigo misma y conseguirme un trabajo mejor. Que cuando estoy trabajando, escucho a los artistas que me gustan y pienso, ¿por qué no estoy ahí en el escenario? Me gustaría que mi suerte cambiara. Vivo de allegada en la casa de mi abuelo. Acá en la casa vivimos nueve personas. Y el espacio igual aquí es reducido. Tenemos que tener todos juntos, la cama de nosotros, el camarote de las niñas. Igual nos complica un poco la parte de pareja. No podemos tener intimidad así como parejas normales. Hay también la vergüenza de sacarse la ropa, que no la toque. Porque siempre yo estoy como las niñas, que pueden despertar. Si hasta para desvestirme yo me doy vuelta. O sea que no me vean. Desde niña me han molestado mucho por mis facciones. Sobre todo la nariz. Es deforme. Yo creo que por eso soy tímida. No me siento segura de buscar otro empleo y por eso sigo trabajando en aseo. Yo quiero cambiar los senos. Quisiera tenerlas como las tenía antes. Levantadas. Si podría, aumentarlas. Además el otro cambio que me gustaría hacerme es mi abdomen. Me aceleró la estría. Quedé con guatita. Además que todo lo que me pueda sacar de aquí el doctor, me lo puede poner acá. Así no lo bota. Y a mí me sirve. Podría quedar como la Luli. Porque ella es todo lo contrario a mí. Yo soy tímida. A mí no me gusta mostrarme. Ella se muestra todo. Y la gente que la ve, la pasa bien. Si yo me opero, yo no voy a tener que estar haciendo esto. Dejaría la escoba. Y sería la nueva Luli. Yo siempre he intentado ser una buena madre. Porque mi madre nos dejó a nosotras cuando éramos pequeñas. Mi abuela cumplió el rol de madre. Y ella nos crió y nos trató de dar buenos valores. Nos hemos apoyado siempre las tres. Igual fue un tema fuerte en la vida de nosotras. En el sentido que ni la mamá ni el papá se hicieron cargo de lo que les correspondía. Igual hace falta la madre. Yo merezco este cambio porque igual he sufrido harto. Y necesito tener minuto de alegría. Así que doctores, si quieren tener una Luli 2, o mejor. Aquí está la oportunidad, así que tienes que aprovechar y tomarla. Sí, vamos, que se puede. Sí, vamos, que se puede. Y eso es lo que me gustaría, como cambiar de estar barriendo a estar bailando. Y me gustaría ser una chungón. La nariz, ahí se nota, hubo un golpe ahí. Sí, tuve un accidente cuando tenía cuatro años. Esta parte de acá está muy ancha. La punta es un poquito y las alas son un poquito anchas. Esta distancia de aquí es muy larga porque está caída la mamá. Ahí podríamos poner un lápiz, por ejemplo, y se ve que la mamá está caída. Hay estrías, ahí hay muchas estrías, incluso estrías todavía un poquito rojas. Y hay un delantal, ahí hay que hacer una abdominoplastía hipoaspirándote bien por los laditos. Aquí también hay grasita acumulada. Para hacer la Luli hay que poner grasa, ¿eh? Bastante grasa para que se levante bien ahí. Tú querés ser showwoman. Imagínate que te operas, te intervienen. Haz todos estos cambios físicos. ¿Qué vas a hacer después para ser showwoman? Es que yo después me suelto. Yo me suelto, pero tengo que estar como en el ambiente. Soy como dos personas en una. ¿Ya? Que me falta cambiar algunas cosas como para yo poder como explotarme. ¿Tienes algo preparado en la vida, así como que nosotros dijéramos, a ver, qué espectáculo? Es que yo en la disco soy otra. Es que igual lo he hecho en el escenario. ¿Qué has hecho? A ver, a ver, a ver. En la discoteca igual lo he hecho. ¿Sí? ¿Has bailado o has cantado? No, eh, he bailado. Le sospecho una fuerza interior gigantesca. A mí me entran muy serias dudas de que la cirugía puede hacerla subir al escenario. A mí me pasa que la veo súper como a poca. Pero si obtuviese la cirugía, probablemente sale esta mujer que lleva adentro, que está contenida. Es el turno de... Claudia. Me han tratado súper mal, he sufrido varios abandonos y realmente necesito con urgencia un cambio. Hola, mi nombre es Claudia, tengo 21 años, soy estudiante de educación diferencial y práctico cheerleader. Yo aquí soy flyer, que son las niñas que suben. Mi sueño como cheerleader es poder ir al mundial de este que se realiza en Estados Unidos. Y para eso debo mantener un peso que hace mucho tiempo yo perdí. Yo ahora en estas condiciones estoy como... Soy la gorda lechona en el equipo. El peso pesado. Nunca ha sido fácil para mí encontrar un pololo. Mi relación de cinco años fue como... Complicada desde un principio. Cuando esta relación se acabó, a mí se me vino el mundo abajo. Porque yo ya no tenía amigos, ya no salía con nadie. Me sentía fea, sentía que nadie más me iba a querer. Entonces como que mi vida perdió el sentido completamente. La primera operación que me gustaría realizar sería cambiar mi nariz. Yo como práctico cheerleader, una niña se cayó aquí. Y este huesito se me levantó. Después con el tiempo esto comenzó a hacerse más ancho. Y esto comenzó a bajar. Bueno, el segundo cambio que me gustaría hacer serían las pechugas. Porque para mí igual es heavy tenerlas así, chiquititas. Y se me van las pechugas como para los lados. Bueno, lo otro que me gustaría cambiar sería mi abdomen. Porque como ustedes ven, esto está todo suelto. Por último, todo lo que saquen de aquí, que no va a ser poco, me gustaría que me lo coloquen aquí. Vivo con mi mamá y mi hermano. Bueno, aquí estamos entrenando con mi hermano que tiene síndrome de Down. Yo estudio educación diferencial. Yo creo que esto es una de las razones por las que yo me decidí a hacerlo. Quiero lograr que él salga adelante. Mi papá dijo en algún momento que él nunca iba a dejar sola a mi mamá en esta tarea. Y en realidad es lo que hizo. Porque con suerte nos visita dos o tres veces al año. Ella ha tenido la oportunidad de tener otras parejas. Son caballeros, la invitan a salir, la tratan bien. Pero a ella eso no le llama la atención. Lo que la psicóloga me dijo a mí es que ella tiene el modelo de su papá. Desde que terminé con mi ex, como que ya estoy casi finalizando un proceso de yo haberme aprendido a conocer, de saber de mí, de ver la personalidad que realmente yo tenía y que quizá él opacó en algún momento. Como para finalizar todo esto y yo decir ya, aquí terminó y parto de nuevo, necesito ese como cambio físico. Mis sueños es ser una profesional, sacar adelante a mi hermano, que aprenda a leer, que aprenda a escribir y ver a mi familia bien. Ver que mi mamá esté bien porque yo estoy bien. Lo que quieres corregir es tu nariz, ¿cierto? Esa jorobita que tienes arriba y levantar la punta. Tienes una cantidad de glándula aceptable, pero aquí está planito. Está planito. La cintura estamos bien. Aquí está la grasita acumulada. ¿Se puede aprovechar y colocar en el glúte? Sí. ¿Quiere también? Sí. Ya, me parece muy bien. ¿Tú entrenas? Entreno. ¿Y por qué estás con este cuerpo? Tuve una relación súper larga, porque yo antes era flaca y cuando yo terminé con él, mi vida cambió completamente. ¿Qué tiene que ver el tema del cambio en el cuerpo con los abandonos? El abandono de mi papá para mí fue algo súper heavy. Porque de ahí para adelante las relaciones que yo he tenido masculinas han sido todas, siempre nada queda en algo concreto. Si mi papá me abandonó, si mi papá me dejó a mí sola, que se supone que es el hombre más importante que uno tiene en la vida, ¿por qué va a venir otra persona y yo voy a poder ser importante para otra persona también? Si tú no te quieres tú como individuo en la vida, es muy difícil que la demás gente te vaya a llegar a querer. Parte por quererte, por amarte, por sacarte los pelitos, por exfoliarte la cara. Así como te tiñes el pelo y te das el trabajo y el tiempo de hacerlo, continúa con el resto de tu cuerpo. Creo que lo ha pasado mal, está en una búsqueda por llamar la atención. Darle la cirugía tiene toda la base, podríamos llegar a lograr un súper buen resultado final. Yo creo que se le podría operar la nariz, quedaría una nariz muy bonita para esa cara, tiene bonitas facciones, finas. Darle una bonita cintura, el resultado quirúrgico puede ser muy aceptable para ella. ¿Qué asegura que un cambio en el cuerpo vaya a hacer que ella supere el abandono? O sea, una cosa con la otra no me resulta linkeada. Es tu turno, Camila. Me gustaría tener un cuerpo bonito para sentirme bien yo. Yo soy la doble oficial de Cecilia. Bienvenido a Cecilia de la Tuna. Dilo calladito que te la daré. A mí me gusta imitar a Cecilia, porque encuentro que es una cantante importante para Chile. Imitarla igual es difícil. Llevo un año y medio imitándola, igual la agradecida por supuesto, pero quiero ser yo. La revelación tropical. Mi mamá canta, entonces yo creo que de ahí saqué la artista. Por mi cariño que aún no ha muerto. Si tú nunca fuiste fina, con la dieta. Pero tú no vas a comer arroz porque no te gusta. Pero si te digo papas fritas, sí. Podría ser, ¿no? Podría ser un poco. La Camila, como se llama, también es un poco culpa de nosotros, que la criamos así como ella. La última niña, como se llama, se crió totalmente regalona. Yo siempre sigo gorda. Siempre sigo gorda. Me gusta comer harto. Y dormir harto también. Si mi papá siempre me dice, Camila, anda a la cancha, anda a trotar, tenis patines, anda. Tiene una cancha aquí al lado de la casa, una multicancha. Al lado de la casa, pero nos descuidamos nosotros para el negocio y se saca un chocolatito. ¡Cáme! Oye, mi vida, yo te quiero. ¡Cáme, de comer chocolate, Camila, por favor! Se dejaron a cargo al negocio rompiendo tu chocolate. Mi cuerpo siempre me ha complejado, la verdad. No desde ahora porque quiero cantar cumbias, siempre. Desde chica que igual siempre me decían, ¡ay, la guatona, la guatona, la celulite! El primer cambio que quiero en mi guata, porque no me gusta, tengo mucho rollo. Acá ya la guata se está partiendo, tan gorda que estoy. Y lo cuadrada que soy, pues no me gusta. Me gustaría el segundo cambio que fueran las pechugas, que me pusieran, que se note que tengo, porque acá no hay nada. El siguiente problema que tengo son mis glúteos. No tengo glúteos. No tengo. Siempre ando con calzones anchos. Nunca uso jeans, por lo mismo, porque se me ve así. Nada. Es que yo siento que... que lo único que tengo es el canto. Hipopotamo, 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 hipopotamo. Hipopotamo, 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 hipopotamo. Como lo único que me salva es... ¡Ay, ella canta bonito! ¡Qué linda! Pero... En cuerpo no. Y por eso no me siento bien. Me da pena ser gorda porque, por ejemplo, en las clases de danza tenemos que bailar y yo como que siento que se me sale el aguate, me siento mal. Y siempre en realidad es por, no sé, yo me quiero sentir bien. Yo. Sentirme bonita alguna vez. A Camila le cuesta bastante la danza. Le cuesta demasiado la parte de la elongación, pero igual le ponen peño. Sé que mañana no estarás... Se verá muy, muy contenta, muy chistosa. Ustedes la ven siempre así, chispeante, pero... ¿Por dentro? Lleva esa cruz que es su cruz de no tener pechuga ni su trasero bien paradito. Más adelante, como digo yo, me gustaría estar en viña y ser como Américo, pero mujer. Tienes poco volumen de mama, ¿no es cierto? Porque tienes un tórax ancho. Pero aquí, más abajo, tenemos mucha gordura. No tenemos cintura prácticamente, esto está muy derechito. Y aquí sobra harto panículo graso. Hay mucha gordura en la parte interna, te rosa, ¿cierto? Tanto, aquí también y en la espalda también tenemos gordura. Y el glúteo está bien, ¿está bien o no? No, no está bien. ¿Quieres más volumen? Un poco, un poco. Un poquito más, que tenga más forma. Sí. ¿En qué modelo de mujer estás pensando? Porque tú quieres dar un giro a tu carrera. Me gustaría cantar música tropical, pero para eso necesito un cuerpo más delgado. ¿Y no basta con el talento? Yo encuentro que tengo talento, sí. Lo tengo, pero creo que no basta. ¿Pero nunca pensaste en explotar el look que tienes? Yo veo hoy en día a Adele, una gordita, y la tipa lo hace increíble. Es que igual estamos hablando de distintos países, porque acá en Chile cuesta surgir en la música. ¿Y en el amor? Nada. ¿Cómo nada? Nunca pololeado. ¿Y por qué crees tú? Porque ahora como todos buscan a niñas bonitas, puede ser. No, me importa mucho el amor. La verdad, siento que ella tiene un tremendo talento. Y hay muchos ejemplos súper palpables ahora y visibles de talentos que están por sobre su look. Igual tiene claro el objetivo. Ella debe bajar de peso y luego darle la forma, que sería una operación bastante seria e importante. Aquí igual algunas no lo necesitan, tú te vayas a casar. ¿Qué querías un cuerpo? Pero tú tenís 21 años, ¿cachai? Y de operarte, o sea, que te queda para los 30, 40. Por lo mismo, tengo toda una vida para adelante. Si ustedes sean gordas y me vean flaca a mí, eso es otro cuento. Eso no quiere decir que yo esté flaca. Déjate de atacar, déjate de hablar tantas cabezas y pescados, ¿cachai? Yo te encuentro regia. Yo no sé por qué tú te quiero operar. Todas estamos acá por algo, ¿cachai? Yo a ella le podría decir, oye, también eres joven. Puedo ir a un gimnasio, tenía el tiempo y no trabajaba y no tenía una hija. Pero si hablamos de edad, yo podría decirte que tú ya estás retirada, pues. Estás viejita como para operarte, ¿cachai? ¿Viejita? Porque si hablamos... ¿Tú has hecho algún esfuerzo por bajar de peso? Yo pesaba 90 kilos, ¿cachai? No bajo de peso. Tal vez hacía una dieta de dos semanas y después te ponía a comer el triple, ¿cachai? Si bajaste 20 kilos, ¿por qué no podéis bajar 10 más? Que yo lo que yo quiero son pechugas. Yo no tengo nada de pechugas. Ir a acostarme con un vino, sacarme sostén, es horrible. Yo lo paso pésimo, ¿cachai? Igual yo no me siento segura como para buscar otro trabajo. Porque pienso que todos me están mirando. O sea, yo también quiero ganar porque yo, como les decía, soy actriz. Yo no tengo los medios para operar. Pero compara una actriz con una persona que hace aseo, que hace aseo, que está ahí, obviamente que tú ganas y mucho más. Bueno, ganemos las dos.